Hola mis amores, ¿cómo están? Yo estoy por aquí ya, súper feliz, estoy radiante, tengo mariposas en todo mi cuerpo. No me lo puedo creer, hoy, hoy, hoy ya he dado a luz y he podido ver ese hijo. Y sí, tenemos proyecto listo y es un e-book. Se llama Brunchea con Rosel. Ya saben que yo amo los desayunos, amo desayunar, sobre todo los fines de semana y los días festivos, porque tenemos más tiempo para preparar alguna comida así, rica, deliciosa, diferente, poder compartir la mesa con la familia, con los amigos, con la pareja, o si no, simplemente para darnos un capricho. Por eso le doy gracias a los brunch, que existen los brunch, y poder disfrutar de estos placeres. Brunchea con Rosel tiene 23 recetas deliciosas, saludables, pero también con algún capricho, porque la vida sin capricho no es completa. También tiene recetas veganas y recetas sin gluten. Total, que se puede adaptar a cualquier tipo de persona, con ingredientes que seguro vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Brunchea con Rosel es un libro hecho con el alma, con recetas que no tienen nada que ver a los brunches tradicionales. Pienso que los países, cada uno tiene tradiciones y costumbres diferentes, igual pasa con la gastronomía. Por eso le te invito a descubrir nuevos sabores, nuevos colores, nuevos platos, que pongas una mesa bonita y que disfrutes del momento. Yo voy a entrar en tu cocina, vamos a cocinar, quiero que disfrutemos de cada una de las preparaciones, que le pongamos muchísimo amor, porque estoy segura que el ingrediente principal de cada receta es el amor que le ponemos. Y Brunchea con Rosel está lleno de eso, está lleno de amor, está lleno de sentimiento. Brunchea con Rosel lo puedes ver en cualquier dispositivo electrónico, está hecho en formato PDF, así que lo puedes ver en tu portátil, en la tablet, en el móvil, en cualquier dispositivo. Y simplemente tienes que ir a mi página web, a mi blog www.desayunaconrosel.com y allí vas a encontrar un link donde puedes acceder a mi libro. Yo sé que estoy segura de que van a disfrutar del libro, de verdad que ya lo saben que está hecho con muchísima pasión, con muchísimo amor. Me hace mucha ilusión que ustedes lo puedan tener, que puedan preparar, que yo quiero estar allí en la mesa con ustedes compartiendo de ese rico y delicioso plato. Y como les dije, yo voy a brindar aquí con ustedes. Esta vez no es el té de cúrcuma del video pasado, sino es un vinito. Y nada mis amores, de verdad muchísimas gracias, muchísimos besos y salud.